Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva, en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Soy un melómano contra mitómanos en este mundo, deambulo con sed y hambre y me pregunto en lo profundo si es esta sociedad la que ocasiona las bajas, no hay copas con armonías del amor que dan migajas. Aprendí que la realidad es una cruel acompañante, que acciones y decisiones son las únicas causantes de poder cambiar el mundo, o al menos tu vida, encontrar un faro de fe alumbrando tu una salida como ir a la deriva en un barco con frustraciones, cruzar mares y océanos llenos de decepciones con la esperanza de poder llegar a tierra, si la tierra nos aferra un mundo de guerras por soluciones. Y más un cuando te encuentras ahí, te pones a pensar para qué quise volver, has contemplado el principio del fin, con la gran interrogante ¿valió la pena nacer? Somos náufragos que derivan en islas con heridas, aquellos archipiélagos para las almas perdidas, siempre encallando en corales llenos de odio, pobre barco con llagas, un canto mar y desodio. Somos náufragos que derivan en islas con heridas, aquellos archipiélagos para las almas perdidas, siempre encallando en corales llenos de odio, pobre barco con llagas, un canto mar y desodio. Somos náufragos de la vida, a punto de zarfar a una nueva aventura, la marea nos deprime y empezamos a frustrarnos bajo la lluvia. Sentimos esas gotas que penetran nuestra piel, redactamos nuestras historias en papel, tenemos docenas de libros con tantas aventuras, pero ni una de nuestro lugar preciso. Mientras navego me quieren tumbar tornado, pero hago caso omiso. En la noche el espectro de la soledad vuelve, quemes de tus ideas y de que tu soledad te las arranque. En ese momento te das cuenta que no existe Richard Parker y muy aparte de todo y para finalizar, citaría la muerte en estas líneas, pero para qué citarla si me observaba mientras escribía. Qué ironía que de pequeños le tengamos miedo y cuando crecemos la miramos crudamente a los ojos con el alma fría. Sí, con el alma fría. Círculo 27. Somos náufragos que derivan en islas con heridas, aquellos archipiélagos para las almas perdidas, siempre encallando en corales llenos de odio, pobre barco conllada surcando mares de sodio. Somos náufragos que derivan en islas con heridas, aquellos archipiélagos para las almas perdidas, siempre encallando en corales llenos de odio, pobre barco conllada surcando mares de sodio. Si se sabe más de lo debido, lo dice solo cuenta siempre será prohibido, alimentándote problemas que aquejan sola tu vida, las penas se curan por dentro cuando se seca piel de herida la vida, son siglos relativos sin necesidad de pena ni afecto de los seres vivos, no me la pego de conciente ni de soñar un mundo diferente, es más y nacimos desde guerras porque algunos piden paz, estás gritando revolución, cuando en verdad solo engañas a la población, mi ideología está fuera del contexto, hay mucho dogmático, siempre sigo arresto, soy un náfrago perdido que calla a profetas desconocidos, que son ángeles caídos, vendidos, eso no es cierto, son mis ideas puestas en el desierto, soy un náfrago perdido que calla a profetas desconocidos, que son ángeles caídos, vendidos, eso no es cierto, son mis ideas puestas en el desierto. Ya, século XXVII, relatos de un náfrago. Se me pregunta cómo se siente un héroe, nunca sé qué responder, por mi parte yo me siento lo mismo que antes, no he cambiado ni dentro ni por fuera, las quemaduras del sol han dejado de dolerme, la herida de las rodillas ha cicatrizado, soy otra vez Luis Alejandro Velasco, y con eso me basta. Quien ha cambiado es la gente, mis amigos son ahora más amigos que antes, y me imagino también que mis enemigos son más enemigos, aunque no creo tenerlos. Cuando alguien me reconoce en la calle, se queda mirándome como a un animal raro, por eso, listo de civil, hasta cuando a la gente se le olvide que estuve el día sin comer ni beber en una balsa. La primera sensación que se tiene cuando se empieza a ser una persona importante es la sensación de que durante todo el día y toda la noche, en cualquier circunstancia, a la gente le gusta que uno le hable de uno mismo. Yo, yo, Círculo 27, ma.